Miles de niños veracruzanos recibirán un juguete durante el Día de Reyes, gracias a la población, ayuntamientos y trabajadores de los DIF municipales y estatal, quienes acudieron al llamado que hiciera el DIF estatal para donar un juguete. La directora del DIF estatal de Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, informó que se lograron reunir 15.000 juguetes que serán entregados a niños de diferentes municipios. Este año por la contingencia no se realizarán eventos masivos para entregar los juguetes, sin embargo, con ayuda de los DIF municipales, casa por casa se visitarán a los pequeños para asegurar que recibirán sus regalos. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.